Mirad, que antes que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas fueran creadas, había una luz superior simple que llenaba toda la realidad. Y no había ningún espacio libre, tal como vacío y atmósfera, sino que todo estaba lleno de aquella luz simple del Insof, y no tenía ni principio ni fin. Sino que todo era una sola luz simple, balanceada, uniforme e igualitariamente, y se llamaba la luz del Insof, de la infinidad. Y cuando a raíz de su voluntad simple surgió el deseo de crear los mundos y emanar las emanaciones, se restringió entonces el infinito a sí mismo en su punto medio, precisamente en el centro, y ahí permaneció entonces un espacio libre, un vacío. Luego pendió de la luz infinita una sola línea suya de arriba abajo, descolgándose hacia dentro de ese espacio. Y a través de esa línea él emanó, creó, formó e hizo todos los mundos enteramente. Antes que estos cuatro mundos existieran, era un solo infinito y su único nombre en una unidad maravillosa y oculta, que no existe ni siquiera en los ángeles más cercanos a él, los cuales no tienen alcance en el Insof, porque no hay ninguna mente creada que pueda alcanzarlo, ya que él no tiene lugar, ni límite, ni nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!